¡Suscríbete al canal! Entre muchos perritos que van a tirar la computadora, que van a jalar el cable Y estamos acá disfrutando del aire que está un poquito fuerte, ¿sale? Vámonos con este tutorial, ya lo vieron en el título del video Algo de Arturo Jaimes y los cantantes, excelente cantante que se encuentra ya ahí arriba en el cielo Pues vámonos con esto, súper sencillo, ya saben yo toco primero las cosas Y después se las explico a ustedes poquito a poquito En esta ocasión no vamos a usar ritmo, nos vamos a ir así nada más Con puro acompañamiento en esta mano izquierda Y aquí el acordeo Están estimulando que es el sample de ellos, ¿sale? Entonces la canción está en sol menor y va más o menos así, a ver Así Y otra vez Pero antes de eso se me olvidó que pues entra obviamente con un piano Y ahora sí ¿Sale? Entonces vámonos por lo primero, por el principio dijeron por ahí, vámonos con el piano ¿Sale? Empezamos en el sol y hacemos esto ¿Sale? Con la mano izquierda vamos a irnos unísono porque es la forma en que vamos a apoyar el bajo Por eso no lo vamos a tocar tan grave Vamos a tocarlo acá ¿Vale? Para que el bajo haga su parte que es acá abajo donde ya no ven ustedes ¿Sale? Entonces la mano izquierda hace esto Sol y re ¿Sale? Sol, sol, re Así ¿Vale? Va y viene ¿Vale? Y de ahí nos vamos a mi Sobre el acorde menor Mi, sol, si Entonces otra vez Aquí hacemos fa sostenido y re Y luego hacemos do Sobre el mismo acorde ¿Sale? Y otra vez Y es el corte sobre sol Eso es lo de la mano izquierda Una sola voz ¿Sale? Y de la otra mano vamos a hacer ligados ¿Sale? La otra mano lo que va a hacer es Si, sol y si Re y sol Después Si hacemos mi con sol Sol con si Y si con re Otra vez Ahora nos vamos a re Si es como si estuvieramos tocando re Pero lo partimos a la mitad Y tocamos re con fa sostenido Y fa sostenido con la ¿Sale? Otra vez lo voy a hacer más lento Re Y ahora do Y sobre do es tocar igual sobre do Pero agregando una séptima ¿Si? Que es do, mi, mi y sol Y sol con la Con si, perdón ¿Sale? Entonces vamos a juntarlo Súper sencillo esta parte Y hacemos el palón en sol Ahí ellos hacen una parte por ahí Como que le cambian tantito A ver si escuchan la diferencia Así como lo acabo de tocar Es como está en la parte original Ahora la parte que ellos cambian es esto Se comen un toque Otra vez Escuchen ¿Sale? Eso es lo que cambian ellos Se comen un toque ahí Pero ya es la cuestión de cada quien Es gusto Es relatividad ¿Sale? Ahora vámonos con el acordeón Súper rápido y súper sencillo Sobre Y sobre sol Ay Ok, cuando lo toco lento se me olvida Entonces lo voy a tocar con dos dedos Nada más así Para que ustedes vean bien Vamos a ligar Si con re La con do Sol con si Y ligamos re con sol Para que apunten esos tonos Que vamos a ligar ¿Sale? Para que no sea tan largo Y tan aburrido este rollo ¿Sale? Última vez más lento Y ahora sigue Sería buena idea Que también pusieran atención En la mano izquierda Para que de una vez Vayan viendo los tonos ¿Ok? Entonces ya que hicimos esto Ahora hacemos ¿Sale? Hacemos ahora mi con sol Y estamos aquí en mi menor Ahora hacemos Aquí hacemos Fa Fa La La y do Do con fa Regresamos ¿Sale? Hacia la con do Y tocamos aquí Sol y re sostenido Aquí nos estamos yendo a un mi bemol O un re sostenido Como ustedes quieran ¿Sale? Otra vez Para que lo vayan agarrando el rollo Y no se estén revolviendo ¿Sale? Otra vez Pero en la segunda vuelta La vamos a hacer sobre re Entonces fa va a llevar dos vueltas La primera es ¿Sale? Esta ya quedó Que es la que acabamos de hacer Ahora vamos a hacer sobre re Y hacemos el corte en sol ¿Sale? Y otra vez Y se va repetiendo Para la última parte donde ya va a entrar la letra Aquí lo que vamos a hacer es tocar de sol a re Y luego bajamos a sol Es un cuarto de cuatro por ocho Solamente los dos Aquí ya hacemos cambios ¿Sale? Entonces estamos en... En sol Es un cuarto de cuatro por ocho Solamente los dos Entra una flautita Otra vez Es un cuarto de cuatro por ocho Solamente los dos ¿Sale? Nos apoyamos del pitch Del pitch ¿Ven? ¿El que hace esto? Que no lo van a estar viendo en el video Pero hace esto ¿Sale? Entonces es Es un cuarto de cuatro por ocho Solamente los dos ¿Sale? Sencillo Tu diecinueve Y yo dieciocho Que joven es para el amor Nada más ¿Sale? Si con re La con do Y sol y la Es un cuarto de cuatro por ocho Solamente los dos Tu diecinueve Y yo dieciocho Que joven es para el amor Ya está diciendo en el televisor Que joven es para el paciencia Tu y yo Ya no nos en sudor Con la pureza y la pasión De la licencia Y sol Y aquí estamos Tu y yo Amando como nadie más Bueno, aquí es acordeón Amando como nadie más Recuerden poner atención en la mano izquierda Que es donde van los acordes ¿Sale? Para que no sea tan largo Otra vez Y aquí estamos Tu y yo Amando como nadie más ¿Sale? Este es el primer adorno del coro Un avión ¿Sale? Entonces lo que hacemos es correr Re, si y sol Tal vez se esté escuchando el avión Que está pasando en este momento Así que vamos a hacer pausa Para que pase el avión Y me escuchen mejor Ok Ya pasó Entonces Así Ya se me olvidó ¿Sale? Re, si, sol Y regresamos Entonces este Y aquí estamos Y aquí estamos Amando como nadie más La cobija se nos cayó Que impugna la bala Sale y en esta parte así Puros semitonos hacia abajo Pero rápido Obviamente ¿Sale? Entonces hacemos Re, re, sostenido Do, do sostenido La sostenido La y sol ¿No? Entonces vamos a darle al coro Y aquí estamos Tú y yo Amando como nadie más La cobija se nos cayó Que impugna la sabana Toda por los temores Me encanta ver así Y siempre sucederé Y confiaré Con la vida aquí Y otra vez intro ¿Sale? Lo mismito que les pasé hace ratito En el intro Lo mismo Y para el final Pues obviamente Nos vamos a ir con el piano Que les pasé Para irnos ¿Sale? Y hacemos Lo mismo ¿Sale? No tiene mayor grado De complejidad repetido A lo mejor nada más Tratar de coordinar Un poquitito este rollo A lo mejor la parte difícil Es el pa 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 ¿No? Esas cositas Pero está muy sencillo Hay que practicarlo Nada más ¿Sale? Así que sería absolutamente Todo de mi parte Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que pueden darle like A la página de Facebook Y al Instagram Que subo todas las cositas Por ahí Y a lo mejor me pueden seguir Deja en tu comentario Aquí abajito ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Todo se vale? Déjame tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que te lleguen Más notificaciones De todos los tutoriales Que subo en el canal Recuerda que yo soy Adán Ortiz Y que la práctica Hace al maestro Nos vemos en la próxima Bye Bye